¿Qué es una persona con discapacidad? En principio, una persona con discapacidad, lo que se trata, quienes trabajan o trabajamos para su desarrollo, es que sean totalmente independientes y puedan desarrollar su vida lo más normalmente como toda la población. O sea, por ejemplo, el canotaje adaptado lo que hacemos es impulsarlas a que remen como cualquier persona y disfruten del río como cualquier persona y puedan vivenciar la actividad del canotaje como cualquier persona. Bien, por ahí muchas veces las discapacidades motrices generan también sedentarismo en las personas que la tienen. ¿Cómo ayuda esto en la vida en cuanto a la salud y a la calidad de vida de la persona? El primer componente es motivacional. El primer componente es motivacional de darse cuenta que pueden levantar la autoestima, darse cuenta que pueden desarrollar una actividad, obviamente con más esfuerzo, con más voluntad, pero pueden hacerlo normalmente, digamos. No deben privarse de nada por algún tipo de discapacidad, sea de la clase que sea. Y de ahí en más la persona arranca o evoluciona o se expande, como quieran llamarlo, y eso es algo que siempre observamos. Bien, ¿qué tipo de discapacidades por ahí se perciben entre los alumnos? Uno imagina no solamente una discapacidad motriz, también puede aparecer una persona con discapacidad visual, digamos. Claro. Mirá, originalmente fue pensado para personas que andaban en sillas de ruedas. Es decir, le buscamos una actividad donde no dependan de las piernas para desplazarse. El canotaje usan mayormente brazos y todo el tren superior. Después se fueron incorporando gente con diferentes tipos de discapacidad, de baja visión, no videntes, síndrome de Down, todo tipo de discapacidad. Y ahora cubrimos todo tipo de discapacidad, digamos, no hay restricciones. Es un espacio para compartir entre todos. Bien. ¿Cómo y en qué momento, digamos, nace? Porque ya data de hace bastantes años. ¿Cómo fue el surgimiento de esta disciplina? En el 2011 hicimos una actividad con la Escuela de Guardavidas con no videntes. Y fuimos a la pileta. Dijimos, bueno, lo que tiene desarrollado el no vidente es el tacto. Entonces fuimos al agua para que sienta el cuerpo, para que sienta. Fue una experiencia hermosa. Y ahí me dijeron, ¿qué más podemos hacer con los chicos con discapacidad? Y yo le dije, canotaje. Subir a un chico que no puede trasladarse en tierra normalmente a una piragua, desplazarse por el río, estar al aire libre, disfrutar de la naturaleza, va a ser sumamente motivador, desestresante y una actividad muy linda. Así es que en ese momento, en el 2011, estábamos saliendo del miedo de la tragedia del Paraná y hubo muchos temores acerca de eso. Entonces hicimos una prueba piloto en el lago del Centro del Conocimiento, que es un lugar más controlado. Los resultados fueron excelentes. Entonces ahí nos trasladamos al brete para disfrutar no solamente del agua, sino del río abierto, de la playa, de otro entorno. Y bueno, y ahí en más la actividad evolucionó, tuvo una interrupción de dos años y ahora retomó. Actualmente, si una persona quiere empezar a participar, ¿hacia dónde tiene que dirigirse? ¿Qué días están y cuáles son los requisitos? La persona que quiere iniciar esta actividad tiene que dirigirse a la Dirección de Discapacidad en la Municipalidad de Posadas. Ahí se hace su ficha y después puede empezar ahí por ahora todos los miércoles, de 16 a 18 horas en el brete, está la actividad. Estamos buscando ampliar un estímulo más, por lo menos. ¿Cómo están hoy en cuanto a los recursos? Por ahí a las canoas, a los lugares para guardarlas. ¿La gente también se suma, participa, digamos, de la actividad? Mirá, estamos con algunas complicaciones de espacio. O sea, no tenemos dónde guardar las embarcaciones, que dentro de todo son objetos, pero fundamentalmente no tenemos un espacio donde tener resguardo del sol en verano y del viento y el frío en invierno. Y bueno, estamos buscando diferentes tipos de alternativas de financiamiento para generar ese espacio ahí para esta actividad. No solamente para el canotaje adaptado, sino que en canotaje comunitario el 80% de las personas son mujeres mayores de 40 años, 35 años, por ejemplo, y también requieren una atención especial. Claro. Y los chicos hoy que participan, chicos y grandes, ¿no? Porque suponemos que también hay personas grandes. ¿Qué cantidades son hoy? Y si por ahí hay lugar todavía como para que se sigan sumando más y hacer esta invitación a la comunidad. Sí. En este momento hay 12 chicos porque generalmente se tiene que navegar un profesor y un alumno. Bueno, entonces la relación profesor-alumno es baja, es poca, digamos, o sea, necesitamos muchos profes. Y se pueden incorporar chicos, se pueden incorporar todavía personas chicos o grandes, porque estamos viendo la forma de que los alumnos de canotaje comunitario puedan asistir a este horario y puedan navegar con los chicos con discapacidad. Entonces tenemos un doble propósito ahí. Podemos poner más chicos a navegar en el agua y generamos una actividad también de socialización muy linda. ¿La familia por ahí de las personas con discapacidad los acompaña, digamos, a realizar la actividad? ¿Cómo se ve eso? Sí, mucha gente acompaña a realizar la actividad y muchos chicos, por esto que te explicaba, que ya la idea es que se aprendan a manejar solos, muchos chicos van solos en colectivo o se manejan a pie ya a la actividad. Bueno, no sé si hay algo más que agregar a la invitación, creo que ya quedó hecha. Los días miércoles de 16 a 18 horas, invito a todos los que quieran interiorizarse de cómo es la actividad, que asistan, que nos visiten, que se tomen unos mates, unos telerés de acuerdo a la época con nosotros y que vean cómo trabajamos. ¡Gracias! Gracias.